Mi nombre es Hugo del Águila. Conmigo vamos a ver el curso de economía. Espero verlos hasta el final. Cuenten conmigo para lo que sea. Para sus consultas, sus preguntas. Tenemos el chat general, el público que lo pueden hacer. O tenemos también el chat particular que me pueden preguntar personalmente. Es un ciclo que tiene sus características. No es lo mismo que presencial. Así que aprovechemos al máximo. La intención es que sea lo más práctico posible. Porque conceptos sí podemos aprender. Pero la idea es que eso calce a la hora de la verdad en sus preguntas de sus exámenes. La economía se vive, se respira en todos lados. Y eso lo vemos en el día a día. En el tema del COVID, en el tema del empleo, en el tema de la comida, en todo. Entonces, ese es el trabajo. Que estos conceptos que vamos a aprender calcen en la realidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes les pregunten, tengan una pregunta en alguno de los exámenes que van a tener más adelante, van a ser casos prácticos. Entonces, esa es la idea. Esto teórico, como lo manifiesto en la realidad. Entonces, vamos a empezar. Hay semanas que son largas. Es decir, vamos a hablar mucho. Hay semanas que son cortas. Vamos a hablar. De repente, un momento nos detenemos a conversar un poquito de algunas cosas. Hay semanas que podemos poner alguna pregunta modelo tipo examen. Y todo lo que se pueda. ¿Sí? Todos los recursos que se pueda y que nos permita la tecnología. ¿Sí? Cuenten conmigo para lo que quieran. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Y empecemos. Esta semana es bien amplia, chicos. ¿Sí? Esta semana es muy amplia. Así que vamos a tratar de hacer lo más general, pero específicos posible. ¿Sí? Así que presten atención. Y si hay algo que no me capten, no hay ningún problema. Por ahí me escriben. Obviamente, voy a ver, pero también voy a continuar, ¿verdad? Tratémonos de centrarnos en los conceptos de esta semana. Sé que de repente hay conceptos muy generales, pero tratemos de centrarnos en esta semana. Hay algunos que me hacen de otras semanas. Tratémonos en esta semana. Listo, chicos. Empecemos. Buenos días a todos. Nuevamente, mi nombre es Hugo del Águila y conmigo vamos a hacer el curso de Economía. Entonces, empecemos. Vamos con el primer punto, la etimología. La etimología es la raíz de un vocablo. ¿Sí? La raíz de un vocablo. En el caso de nosotros, la palabra economía es un vocablo compuesto. Procede de palabras de la época griega. De dos palabras, oikos, casa, hogar, hacienda y nomos, gobernar o administrar. Si unimos, nos sale la palabra o economía, que viene a ser la administración de los recursos que se necesitan en un hogar, en una vivienda. ¿Qué se necesita? Alimentación, vestido, fuego. Todos esos recursos son necesarios para que las familias, de alguna manera, puedan valerse y satisfacer sus necesidades. Estos son los primeros inicios de definir lo que es el concepto de economía. ¿Sí? Lo que es el concepto de economía. Ahora, un paréntesis. Vamos a hablar dentro de un momento lo que son pensadores económicos. Vamos a ver desde la etapa clásica y vamos hasta la etapa medieval. Hasta la etapa medieval, el concepto de economía como economía no existía. La economía es una ciencia moderna, es una ciencia casi actual, 1900 para adelante. Es decir, lo que vamos a estudiar son determinados pensamientos de personas que calzan con conceptos económicos. ¿Sí? Con conceptos económicos. Así que si estudiamos a los clásicos, estudiamos a los medievales, no estamos hablando de economía como tal, pero sí estamos hablando de ciertos conceptos que calzan con conceptos de economía en la actualidad. Y que, de alguna manera, han sido base para lo que tenemos como definiciones en la actualidad. Evolución del pensamiento económico. Exactamente. Vamos con la definición de economía. Ciencia social. La economía estudia las necesidades de las personas. Las personas necesitan trabajar. Las personas necesitan esta vacuna para curarse. Las empresas funcionan en base a personas que necesitan recibir un ingreso. Y gracias a ese ingreso pueden satisfacer sus necesidades. Si ustedes ven las carreras que tiene San Marcos, economía está dentro de humanidades, nunca dentro de ciencias. Estudia la forma como se administran los recursos escasos. Es escaso el agua. Es escaso la tierra. Es escaso los alimentos. Son escasos las vacunas. La gente necesita alimentarse. La gente necesita vacunarse. La gente necesita una vivienda. La gente necesita transporte. Entonces, la pregunta que se hace en la economía es, ¿cómo hago para que ese caso alcance para la mayor cantidad de población? Y esa es la chamba de la economía. Hacer que esos recursos generen más para poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Dentro del objeto de estudio de la economía tenemos dos actividades principalmente. La producción, es decir, la elaboración de bienes y servicios. Y esto responde a dos preguntas. ¿Qué producir? Y ¿cómo producir? Y la distribución. Acá hago un paréntesis. Acá la distribución se entiende como la circulación de bienes, servicios, productos o factores de producción. ¿Sí? Entonces, acá responde a dos preguntas. ¿A qué vender o cómo vender? Les hago una pregunta a ustedes. ¿Esto llamado COVID tiene que ver algo con la economía? ¿Tendría que ver algo con la economía del COVID-21? Chicos, a los 53 que están acá. ¿Esto llamado COVID? Sí, porque el COVID afecta a lo social. Es decir, a la población. Entonces, ¿cuál ha sido el rollo asistencial de todos los países y de todos los laboratorios durante todo este tiempo? ¿Qué producir? Oye, tenemos algo llamado COVID. ¿Cómo vamos a combatirlo? ¿Qué producimos? Una vacuna. Ahora, lo siguiente que se preguntaron. ¿Cómo producimos? Si se dan cuenta, ahí tenemos Pfizer, ahí tenemos Moderna, ahí tenemos diferentes laboratorios que tienen sus procesos de producción. Tienen sus insumos. ¿Cómo producirlos? Ahora, ¿qué es lo que se está planteando a nivel mundial? Ya hay ciertos laboratorios que tienen vacunas. ¿Qué es lo que se está planteando a nivel mundial? ¿Cómo, diablos, movemos todo eso? Tenemos una vacuna de Pfizer que es a menos 70 grados. ¿Cómo hacemos toda la logística de transporte para llevar esa vacuna que está producida de un lugar a otro lugar? ¿Y a quién vendemos? Países ricos, países pobres. ¿Y cómo lo vendemos? Lo vendemos a contado, lo vendemos al crédito, lo vendemos directamente de gobierno a gobierno, o de gobierno a alguna institución X. Si se dan cuenta, ahí está la economía. Y eso lo podemos calzar a cualquier realidad desde el aspecto económico. ¿Sí? Listo, chicos, vamos. La finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la economía? Estudiar la realidad. ¿Sí? Estudiar la realidad. Estudiar lo que está pasando. ¿Por qué es importante estudiar lo que está pasando? Porque si yo estudio lo que pasa, comprendo la realidad. Y al comprender la realidad, yo puedo tomar acción sobre ella. ¿Sí? Acción sobre ella. Al estudiar yo la realidad, voy a descubrir lo que se llama los fenómenos económicos. ¿Qué fenómenos económicos conocemos, chicos? A ver, ¿qué fenómenos económicos conocemos dentro de lo que ustedes por ahí han escuchado? ¿Qué creen por ahí? Inflación, deflación, recesión, contracción, auge, todo eso. ¿Por qué es importante? Porque si yo analizo la realidad, veo que los precios suben constantemente, tienen una tendencia al alza, automáticamente concluyo que eso es inflación. Y al yo saber que estoy en un proceso inflacionario, yo ya sé qué es la inflación. Y también sé qué acciones tomar para combatirlo. Por eso es importante. Una cosa es que me pase la realidad y no saber lo que me está pasando. Y otra cosa es saber lo que me está pasando y sobre eso tomar medidas al respecto. A lo largo de la historia, la economía ha hecho eso. Ha comenzado a estudiar la realidad y ha comenzado a definir los fenómenos económicos. Mira, esto se llama depresión, esto se llama recesión, esto se llama inflación, esto se llama auge. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque a la larga, ¿qué es lo que buscamos? El bienestar de la población. Si yo sé que estamos en inflación, yo sé que los precios se están subiendo. Yo sé que la gente está comprando menos. Por ende, hay un menor grado de satisfacción de necesidades. ¿Y qué es lo que yo busco? ¿Un mayor o menor grado? Un mayor grado. Entonces, tomo las medidas al respecto para combatir y contrarrestar esa situación. ¿Y cómo se analiza la economía? Desde dos perspectivas. Desde el inductivo y deductivo. Deductivo, analizo lo particular y concluyo en algo general. Y deductivo, analizo algo general y concluyo en algo particular. Vamos con dos ejemplos. El primero, inductivo. Me voy a comprar pan. Mi 20 céntimos ya no me alcanza para un pan. Ahora el pan está 30 céntimos. Si eso se mantiene en el tiempo, ¿qué es lo que voy a concluir? El precio del pan está subiendo. Pero si eso se expande a los demás productos, ya no solo el precio del pan ha subido, sino el precio del pan, la leche, la azúcar, el camote, la papa, la salud, el transporte. Y eso, ¿cómo se llama? Inflación. Concluyo que la subida del precio del pan, la subida del precio del arroz, la subida del precio de la leche, me está llevando a algo general llamado inflación. Esto llamado inflación afecta a todo el país. Listo. Vamos de lo general a lo particular. Acá tenemos esto de acá. A ver, ¿qué me dice que es esto? ¿Qué me dice que es esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué me dice que es esto? A revés, Andrea, a revés. Lo contrario. Lo contrario. Demanda. Exacto. Es la ley de la demanda. Entonces, la ley de la demanda es una teoría económica que me dice, me da una regla general. Yo quiero comprobar si eso se cumple en la realidad. Sigamos con el pan. Me dice, si el precio del pan sube, la cantidad demandada del pan baja. ¿Qué hago? Me voy a la panadería y veo, verifico si realmente se cumple. Y me doy cuenta que la gente ahora con su dinero compra menos pan. He partido de algo general y he concluido que esa ley sí se cumple de manera particular. ¿Listo, chicos? Sigamos. Vamos con la edad antigua. Y tenemos a nuestro amigo Platón. ¿Sí? Tenemos a nuestro amigo Platón. Vamos con el contexto. ¿Cuál es el contexto? Estamos hablando de una zona geográfica, Grecia, que está compuesta por un montón o por varias polis. Es decir, ciudades, estados. Estos individuos comparten temas sanguíneos, ¿verdad? Temas sanguíneos, temas genéticos. Pero son independientes. ¿Sí? No hay el concepto de país. No hay el concepto de nación. Pero sí hay el concepto de un grupo de personas que se reúnen para desarrollar conjuntamente actividades en un mismo espacio. Y en ese mismo espacio comienzan a generarse diferentes relaciones, intercambios y actividades. Y saberes. Entonces, nuestro amigo Platón plantea lo que se llama el estado ideal. Es decir, la forma como se debe gobernar, administrar estas ciudades. Y él plantea que todo estado se debe basar en dos actividades. Una es la división del trabajo. Es decir, determinar qué hace cada persona. Y él determina lo siguiente. En toda polis debe haber tres grupos. Es decir, tres grupos que tengan cada uno una actividad específica. En el primero están los artesanos. Es decir, lo que hacen de todo, ¿verdad? El campo, la agricultura, puentes, etcétera, caminos, etcétera. Luego están los guerreros. Defensa. Y luego están los gobernantes. Gobernar, liderar, administrar las polis. Ya tengo la división del trabajo. Y si cada uno hace lo que debe hacer, ¿qué es lo que va a pasar en el tiempo? Nos vamos a especializar. Es decir, vamos a hacer mejor las cosas. Y la división del trabajo y la eficiencia en una polis que genera eficiencia. Es decir, una ciudad o sus habitantes hagan lo que tengan que hacer. Logren un bienestar general para todos. Ahora, otro concepto que implanta, trata de definir, no lo define, chicos, sí, no lo define, pero en sus escritos filosóficos de Platón es el tema del comunismo. No habla sobre comunismo, pero vierte ciertos conceptos que tienen que ver con el comunismo, que luego, posteriormente, nuestro amigo Marx lo plantea y lo define. ¿En qué me baso esto? Básicamente, lo que plantea nuestro amigo Platón es que el gobernante debe administrar los recursos. Es decir, es el que administra y da a cada quien lo que le corresponde. Yo soy el que centro el poder. Yo soy el que centro los recursos. Y yo doy a cada quien los recursos. Y acá comenzamos a tener un concepto. Nuevo llamado propiedad privada. Un concepto nuevo llamado propiedad privada. Entonces, ya tenemos que el gobernante es el que debe dar a cada quien lo que le corresponde. La pregunta es, ¿quién es el que debe recibir esos recursos? Y Platón dice, únicamente los artesanos. Los de este nivel. Los gobernantes y los guerreros no deben poseer bienes, no deben poseer dinero, no deben poseer propiedad privada. ¿Por qué? Porque el poder más el dinero, ¿a qué llama, chicos? El poder más el dinero más la propiedad privada, ¿a qué llama? ¿A qué llama? ¿Sean sinceros? Corrupción. Miren, en esa época este señor ya pensaba eso. 2020, no hemos cambiado nada. ¿Sí? No hemos cambiado nada. Él también habla sobre conceptos de lucro e interés. El interés es necesario. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente cobra enemasía. Es decir, si yo tengo que cobrarte algo, te cobro, pero te sangro hasta no más, pues. Y eso se produce en la vida real, ¿o no? Tú te vas a Ripple, compras tu polito, compras tu chorcito, compras tu pantaloncito, pasas tu tarjeta a 20 cuotas y tú contento estás, tú contento estás. Les pregunto a ustedes, ¿al final pagaste un polo o cuántos polos has pagado? Te está cobrando interés. Te está cobrando interés Ripple porque es válido. Pero Ripple, al final, cuantas más cuotas tú fracciones, mayor es el pago. Al final, repite, si sumas todo, estás pagando todo un ropero, ¿verdad? Eso es usura. Y eso condena a nuestro amigo Platón. Vamos con el siguiente. Tenemos a nuestro amigo Aristóteles, discípulo de Platón. Él no acepta la concesión de estado ideal de nuestro amigo Platón. ¿Cuál es el estado ideal de Platón? Únicamente deben poseer bienes los artesanos. Aristóteles está en contra de eso. Para él, todos deben poseer propiedad privada. Si yo, gracias a mi esfuerzo, gracias al desarrollo de mis virtudes, he podido conseguir propiedades, bienes, tierras y muebles, eso era provechoso. ¿Sí? Eso era provechoso. ¿Por qué? Porque mi bienestar mío más la suma del bienestar de los demás, ¿qué va a lograr? El desarrollo y el progreso de la polis. ¿A qué concepto de qué escuela económica suena esto? A ver, chicos, ¿a qué escuela económica suena esto? ¿A qué le suena? ¿Qué escuela económica le suena? Todos deben conseguir lo que puedan. La suma del progreso de todos, liberal, exacto, liberal, escuela clásica. Pero no está hablando sobre la escuela clásica, pero sin querer ya está dando ciertos conceptos de lo que posteriormente Adam Smith va a plantear como la escuela clásica. Él plantea, Aristóteles también, que el gobierno, o sea, que el Estado debe ser administrado por el más responsable, erudito y sabio. Es decir, los filósofos. Porque es importante conservar la paz y la estabilidad. ¿Sí? También está en contra, no está en contra del interés, sino está en contra del cobro excesivo. ¿Sí? El cobro excesivo de lo que es el interés. Sigamos. Vamos con la edad media. Hablamos de un concepto llamado el feudalismo. ¿Cuál es el contexto? Tenemos a alguien que es el que posee y es dueño de todo. ¿Cómo se llama ese señor? El rey. El rey es dueño de todo. Todo es propiedad legal de él. Yo soy el rey. Tengo propiedades. Tengo tierras. Tengo castillos. Tengo recursos. ¿Y qué hago? Le doy esos recursos, esas propiedades a los nobles y al clero. Para que lo administren, para que lo exploten y me den cierta compensación monetaria. ¿Qué hacen los nobles y cleros? ¿Qué hacen los nobles y cleros? Sugarriendan esto de acá a los campesinos. A los campesinos. Que eran básicamente los que trabajaban, ¿verdad? A cambio de protección y cierta retribución monetaria. ¿Verdad? Tenemos al señor feudal que vive en castillos. Tenemos al rey que vive en castillos. Tenemos alrededor de los castillos que comienzan a formarse. Complejos habitacionales. La gente comienza a vivir en feudos, ¿verdad? Por eso se llama feudal. Comienza a vivir. Ahí comienza a ser su vida a las personas. Comienzan a intercambiar. Comienzan a vender. Y es decir, se comienza a generar los mercados. Tenemos espacios comunes en donde las personas comienzan a intercambiar sus productos. Estamos en la Edad Media. En la Edad Media, muchos de los pensadores de la época tienen que ver con la Iglesia Católica. Es decir, hay bastante pensamiento filosófico y teológico. Una de las cosas que se comienza a pensar en esa época es el tema de el precio. Y hemos dicho que aparece el mercado. Y hemos dicho que las personas comienzan a intercambiar las cosas. No trueque. Ya el trueque desapareció. Intercambiar. Es decir, yo te doy algo y tú me das a cambio dinero. Ya apareció la moneda. Ya en ese momento apareció la moneda. Lo que los pensadores, filósofos, teólogos de esa época comienzan a preguntarse. Entonces, ¿cuál es el precio justo que se debe cobrar por ese producto? Para no caer en la usura. Para no caer en el interés desmedido. ¿Sí? En esa época se condena la usura y el interés, ¿verdad? Sí es necesario, pero si tú cobras en demasía, te aprovechas tú, perjudicas al otro. Acuérdate, estamos hablando del amor al prójimo. Estamos hablando del bien general versus el bien individual. ¿Cuál debe primar? El bien general y colectivo. Uno de los pensadores de esa época es nuestro amigo Tomás de Aquino. Y él comienza a plantearse esa pregunta. ¿Cuál es el precio o valor justo de los productos en ese intercambio? ¿Cómo se llama eso? La teoría del valor. ¿Qué se trata en la escuela clásica? ¿Qué se trata en la escuela marxista? ¿Qué se trata en la escuela neoclásica? Pero ya comienza a tratarse ese tema. No como teoría del valor, ¿sí? No como teoría del valor, pero sí comienza a preguntarse, oye, ¿cuál es el precio real que se debe comprar por algo? Debe pagar por algo. Y hace un simple análisis. El precio no debe ser barato porque si no sería injusto. Iría en contra del productor. Ni puede ser muy alto porque sería ilícito. Iría en contra de aquel que quiere ese producto. Entonces, él llega a la conclusión que el precio debe ser una estimación. ¿Sí? Estimación entre el que compra y el que vende. Léame esto de acá. ¿Sí? Léame esto de acá. Y yo les pregunto lo siguiente. ¿A qué escuela económica más o menos se va apareciendo lo que está tratando de plantear Tomás de Aquino? A ver, chicos. ¿A qué escuela económica? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué estoy tratando de hacer estos paralelos? Para que se vean por qué tomamos estos pensadores. Entonces, no, no, neo, 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 neoclásica. ¿Por qué? El precio es una estimación entre el que compra y el que vende. Es decir, en el mercado se termina el precio de compra y venta. Esa es la ley de la oferta y la demanda. ¿Dónde se ve eso? En la escuela neoclásica. No definió la ley de la oferta y la demanda. No definió la teoría del valor. Pero sí ya comenzaba a pensar, a razonar sobre esos conceptos. Es importante este señor, ¿verdad? Por eso es importante este... Mercantilismo. ¿Dónde se desarrolla? Se desarrolla en Europa. ¿Cuál es el contexto? Tenemos Alemania, tenemos Inglaterra, tenemos España, tenemos Portugal. ¿Qué tenían en el mundo? Colonias. ¿Dónde habían colonias? En todo el mundo. En Asia, en África y en América. ¿Qué opinas? Recursos. Pregunto, les pregunto a ustedes, chicos. ¿Cuál era el costo de esos recursos para esos países ricos? ¿Cuál era el costo? ¿Cuánto le costaba a España sacar oro, sacar plata, sacar indios, sacar madera de Tahuantinsuyo? Porque no había el Perú. ¿Cuánto les costaba? ¿Cuánto costaba? Ese era el contexto. Había abundancia de recursos. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto costaba? Cero, pues. Cero. Entonces, bajo ese contexto, bajo ese contexto, se comienzan a desarrollar dos actividades importantes. La producción y el comercio. Oye, tengo recursos hasta por gusto. Manufacturemos esos recursos. Y luego vendamos. Y es en ese proceso que los pensadores comienzan a preguntarse, Ok, yo como país, ¿cómo genero riqueza? Yo como país, ¿cómo genero riqueza? Y llegan a la conclusión que un país es rico y poderoso, cuanto más atesore metales preciosos. Es decir, oro y plata. Los barcos españoles, ingleses, portugueses, ¿qué tenían en sus bóvedas? Cantidades de oro y plata. País que tuviese más oro y plata, país más rico en el mundo. Y esa es la conclusión. Ahora, ¿pero qué, cuál de estas dos actividades me va a permitir generar y obtener oro y plata? El comercio. ¿Por qué? Porque yo vendo un producto y a cambio, ¿qué recibo? Oro y plata, ¿sí? Monedas de oro y plata. Dos características de esa época de los gobiernos. Intervencionismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que yo me meto en todo. Yo decido qué actividad económica se hace. Yo decido a quién apoyarle. Yo decido a quién quitarle las cosas. Un ejemplo. Cuando Cristóbal Colón se perdió, ¿a quién le pidió plata y recursos para venir, supuestamente, a buscar especies por otra ruta? ¿A quién le pidió plata? 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 Supuestamente, y comenzó a llenar los barcos de recursos. ¿De quién eran esos recursos? ¿De Colón? De rey. Y al final, ¿quién le hizo una patada al costado a Colón y lo mandó para otro lado y trajo más gente por acá? De rey. Eso se llama intervencionismo. El proteccionismo. El proteccionismo. ¿Qué significa el proteccionismo? Yo defiendo mi país. Yo defiendo mis productores. Yo defiendo mi industria. ¿Sí? Sobre la foránea. ¿En el país se produce? Sí. Pero yo prefiero el producto nacional que el producto extranjero. Y eso se aplica en la vía real. Donald Trump y nuestro amigo presidente de China. Hubo un problema, ¿se acuerdan? Un problema. ¿Sobre qué producto? A ver, ¿sobre qué producto fue, chicos? A ver, ¿sobre qué producto? ¿Se acuerdan? Porque para eso voy a hacer ejemplos. ¿Se acuerdan qué producto? Hace un año, dos años. No. Huawei no. Antes de Huawei. Ya sé que son tecnológicos. Antes de Huawei. Antes de Huawei. ¿Qué tiene que ver con un metal? Ya, con un metal. Tierras raras. No, ¿qué es tierras raras? No. Un metal. Un metal. Un metal. 2018, si no me equivoco, fue. Finales. O principio de 2019. No, 2019. El acero. ¿Sí? El acero. Sí, el acero. Sí. El acero. Exactamente. ¿Estados Unidos produce acero? Sí. ¿China produce acero? Sí. ¿Pero qué es lo que pasa? El chino es más barato. Entonces, entraba. Estados Unidos importaba. Acero chino. Y los constructores americanos compraban el acero chino. Y el acero hecho en Norteamérica, nadie compraba. ¿Qué es lo que estaba pasando? La industria del acero norteamericano. Se estaba muriendo. Entonces, Donald Trump aplicó políticas proteccionistas. Subió el precio del arancel. Del acero chino para que de alguna manera sea un impedimento para que ya no entre. O si entre, que cueste al mismo nivel que el acero norteamericano. ¿Sí? Entonces, tenemos eso ahí. Y es bien importante este concepto acá. Balanza comercial favorable. ¿Por qué es importante este concepto? La balanza comercial es un término usado en el comercio exterior. ¿Qué es lo que busca? Hablamos de exportación e importación. Cuando yo exporto, ingresa dinero a mi país. Cuando yo importo, sale dinero. Si yo digo que quiero, como país, tener una balanza comercial favorable, ¿qué voy a promover? ¿Importación o exportación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Exportación X, exactamente. ¿Sí? Exportación X, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Sí, Estefania. Exactamente. Exportación. Por eso, todo lo que se puede hacer para impedir que los productos de afuera ingresen. Y si ingresen, voy a tratar de que ingresen lo más caro posible. Esas son medidas proteccionistas. Que se aplicaban en esa época y se siguen aplicando en la actualidad. ¿Sí? Bien, Estefania. Gracias. Vamos con el tema fisiocrata. ¿Sí? Con el tema fisiocrata. ¿Dónde surge? Ya a partir de acá comenzamos ya a ver un análisis más desarrollado del tema económico. ¿Sí? El tema económico. Todavía no está definido la economía, pero ya hay conceptos más claros. La escuela fisiocrata se desarrolla en Francia. Y plantea un giro de 360 grados sobre el pensamiento que se tenía hasta ese momento acerca de, acerca de, acerca de, el tema de, de los recursos. Acerca del tema de los recursos. Y acerca del tema de la riqueza. Plantean un regreso al origen. ¿Sí? Plantean un regreso al origen. ¿Y cuál es el origen? De todo. La naturaleza. En la naturaleza está el origen de la riqueza. Y es ahí cuando comienzan a preguntarse, ok, la naturaleza es algo amplio. Veamos en qué actividad o en qué específicamente de la naturaleza generamos riqueza. Y ahí comienza un análisis. Ahora, hay en el mundo un orden natural de las cosas. Todo está por algo. Nosotros, los árboles, el aire, el agua. Entonces, si hay una ley natural que gobierna todo, el ser humano no debe interrumpir ese círculo o ese circuito natural. Que el ser humano también lo tiene. Por eso hay una frase que dice, dejar hacer, dejar pasar. Es decir, yo como gobierno debo dejar que las personas, que los negocios, que las manufacturas actúen de la manera más libre. Para que de esta manera logren desarrollarse y se logre conseguir el bienestar de todos. ¿A qué suena esto? ¿A qué suena esto? ¿A qué le suena esto de acá que he dicho? ¿A qué escuela del pensamiento le suena eso? Hay que dejar que todos hagan lo que deben hacer. Yo como gobierno no me debo meter. ¿A qué suena eso? ¿A qué le suena? ¿A qué escuela del pensamiento le suena eso, chicos? Liberal. Es decir, clásica. Por eso se dice que la escuela fisiócrata comienza a sentar las bases de lo que posteriormente va a ser la escuela clásica. Entonces, las fisiócratas rechazan el mercantilismo. Rechazan que el Estado se meta en todo. Rechazan el proteccionismo. Y en ese análisis del origen de la riqueza, se dan cuenta que la riqueza se origina en la tierra. Vamos con este análisis que tenemos acá. La tierra produce alimentos para criar ganado y para vivir y comercializar. Esto lo vendo. Pero el ganado lo engordo y después lo vendo. ¿Y qué voy a obtener en ambos? Dinero. Y el dinero sirve para pagar a las personas. Sirve para comprar cosas. Sirve para que las manufacturas produzcan. Entonces, toda riqueza sale de la tierra. ¿Y qué actividad se encarga de explotar la tierra? La agricultura. Por eso, para los fisiócratas, los gobiernos deben enfocarse en el desarrollo de la agricultura. Importante en esa época es qué es nai. Qué es nai dentro de ese pensamiento de dejar hacer, dejar continuar. Pero comienza a ver y observar a los diferentes elementos que están en la realidad. Y los clasifica en clases. Clase estéril, clase propietaria. La clase propietaria son los terratinientes, es decir, los que son dueños de los medios de producción de la tierra. Y la clase estéril son los fabricantes y los comerciantes. ¿Y qué se da cuenta él? Que los recursos, es decir, el agua, la tierra, los productos, van de mano en mano. Y el dinero también va de mano en mano. Y él se da cuenta que hay un flujo de dinero. Este concepto, posteriormente, lo vamos a ver, creo que la semana 2, en la semana 3, bajo qué concepto. A ver, ¿a qué concepto? Se llama flujo. Se llama flujo. ¿Se acuerdan? Flujo circular de la economía. No está hablando del flujo circular de la economía, pero se ha dado cuenta de que las cosas circulan constantemente y de manera cíclica. Lo llama tabla económica, pero posteriormente lo vamos a llamar flujo circular de la economía. Vamos a la positiva anterior. ¿Esta, Jocelyn? ¿O esta? Ya. Esto de acá va a estar grabado, chicos, ¿sí? Así que no se preocupen, va a estar grabado, lo van a tener ustedes, ¿sí? Lo van a tener ustedes para que lo puedan más adelante, con más detenimiento, estudiar, ¿sí? No hay problema. Y acá tenemos esta diapositiva de acá, ¿sí? Continuemos, por favor, ¿sí? La escuela clásica se desarrolló en Inglaterra, ¿y cuál es el contexto? La revolución industrial, es decir, la producción individual cambia a la producción en masa en serie. La producción manual cambia a la producción con máquinas. Ese es el contexto en el cual todo esto. Y conceptos que se desarrollan en esta etapa es la libertad económica. Es decir, el gobierno, mejor dicho, el Estado no se debe meter en el mercado. Cada quien va a conseguir lo que necesita y va a satisfacer sus necesidades de manera libre, sin necesidad de que el gobierno o el gobierno, los gobiernos de turno se metan, ¿sí? Listo. Hay una mano invisible que hace que esta persona que tenga hambre consiga pan y se alimente. Hay una mano invisible que hace que alguien produzca pan porque hay gente que necesita pan. Y para eso no ha tenido que meterse el Estado, ¿sí? Para eso no ha tenido que meterse el Estado. También se comienza a pensar sobre el origen de las riquezas. Y los clásicos se dan cuenta que la riqueza es originada por la persona misma, por el trabajador, ¿sí? Por la clase trabajadora. Ahora, aquel trabajador que está regido bajo estos conceptos, división de trabajo y especialización. Si se dan cuenta, rescatan dos conceptos de Platón. Ahora, pero no cualquier trabajo. El trabajo de una persona especializada, capacitada. Y no en cualquier actividad económica, sino específicamente en las actividades de manufactura en el sector industrial, ¿sí? En el sector industrial. Y acá vamos a tener a dos señores, Adam Smith y David Ricardo como personajes de la época, ¿sí? Sigamos avanzando, chicos. Tenemos luego al marxismo, comunismo, ¿sí? Surge en Alemania. Y acá tenemos a este señor que es el que genera y crea los postulados de este movimiento o de esta escuela de pensamiento económico, ¿sí? Parte de un principio. El libre mercado, hasta ese momento, lo que ha generado en el mundo es desigualdad. El libre mercado, lo que ha generado es la abundancia de la propiedad privada. La acumulación de unos pocos de propiedad privada. Pocos tienen mucho y muchos tienen casi nada. Y esta realidad hay que cambiarla. Y él plantea lo que se llama la revolución, ¿sí? La revolución, lo que tanto se llama la revolución, ¿sí? La revolución. Rachaza el individualismo. ¿Por qué? Porque si yo me voy al mercado y busco lo mío, ¿qué va a pasar? Voy a pisar, voy a ir y pisar a cualquiera. A mí no me importan los demás. A mí me importa yo. Solo me importa mi persona. Lo demás no vale. Y él se da cuenta que esa realidad, al final le cuenta, crea conflictos, crea desigualdad. Y él promueve un cambio. Un cambio en donde el gobierno sea dueño de todo. El gobierno centralice todo. Y el gobierno dé a cada quien lo que le corresponde de manera equitativa, ¿sí? De manera equitativa. Y analiza al trabajador como pieza fundamental de la riqueza. Y se da cuenta de que hay algo adicional que no se le paga al trabajador. ¿Sí? Hay algo adicional que no se le paga al trabajador. Y que sirve para enriquecer al capitalista. Eso se llama plusvalía, ¿sí? Eso se llama plusvalía. Y eso existe y seguirá existiendo, ¿verdad? Imagínense, yo vendo, a mí me pagan 1,500 soles, por ejemplo. Y me estoy en ventas, ¿sí? Estoy en ventas. Pero vendo 10,000 soles. Y a fin de mes me pagan 1,500 soles. Hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia. Esa diferencia entre lo que yo produzco realmente y lo que me pagan se llama plusvalía. ¿Y a dónde va eso? Al bolsillo del capitalista. Y lo que plantea nuestro amigo Marx es que eso debe cambiar. Vamos con la escuela neoclásica. En la escuela neoclásica defiende el libre mercado. Es decir, retomemos el pensamiento del libre mercado. El mercado es el mejor hacinador de recursos. El gobierno, el Estado, a través del Estado, no se debe meter en la vía económica. Y a partir de la escuela neoclásica comenzamos a estudiar más profundamente la economía. Y ya estudiamos a las personas no como clases sociales. Disculpen. Ya estudiamos a la realidad no dividiéndola en clases sociales, sino en unidades económicas. Ejemplos de unidades económicas. Yo, ustedes, las familias, el gobierno, el comercio exterior, las empresas. Y comienzo a analizar cada una de las unidades económicas. ¿Por qué? Porque el comportamiento de una unidad económica va a afectar a las demás unidades económicas. Y por ende, la realidad del país. Entonces, ¿cuál es mi chamba ahí? Comienzo a analizar cómo se comportan las familias, las personas, las empresas, el sector exterior para comprender lo que está pasando. ¿Sí? Y eso, ¿cómo se llama? Microeconomía. Otra cosa muy importante es que comienzan a utilizar las matemáticas para definir ciertos conceptos económicos. Analizan las relaciones en el mercado entre el que compra y el que vende. Y determinan la ley y definen la ley de la oferta de la demanda. Otro aporte es que aumentan el conocimiento de la economía. Aumentando teoría económica. Es decir, a partir de acá tenemos los conceptos de división de la economía. Economía positiva y economía normativa. Y hablan de algo llamado utilidad marginal. Vamos con Keynes. Vamos con Keynes. Disculparán que estamos un poquito rápido acelerados, pero si se encuentran todavía no acabamos el pensamiento. Y nos falta todavía la segunda parte. O sea, que estamos rapiditos tratando de hacer, pero lo más consenso. En esa época, ¿cuál era el pensamiento que primaba? Libre mercado. Es decir, que el gobierno, ¿qué es lo que hacía? Miraba. Pero no se metía. Y surge en los años 30 algo llamado depresión. Hasta ese momento no se había, no se conocía qué era la depresión. No se había estudiado económicamente. Y no se lo conocía. Entonces, veamos, ¿qué es la depresión? Baja la producción, baja el empleo, baja la demanda, baja la inversión, se cierran empresas. Pregunto. Ante esa realidad, ¿tú como gobierno te quedas mirando? ¿Ustedes como gobierno se quedarían mirando lo que está pasando? No, pues, y es ahí donde los economistas se dan cuenta que libre mercado como tal, planteado por la escuela clásica, tiene limitaciones. Entonces, el gobierno tiene que meterse en la economía, en todo lo que sea necesario. Principalmente en dos actividades, ¿sí? En el empleo y en la inversión. ¿Para qué? Para mover algo llamado la demanda. En este tema del COVID, ¿sí? En este tema del COVID, ¿qué creen que ha hecho la ministra Alba durante todo este tiempo? ¿Qué creen que ha hecho con todas estas medidas? Mover la demanda agregada. Había los bonos. ¿Para qué eran los bonos? Para que las familias tuvieran dinero. Y con ese dinero, comprasen. Es decir, que siga habiendo demanda de parte de las familias. Y por ende, producción de parte de las empresas. ¿Sí? Producción de parte de las empresas. Pero, ¿qué además ha estado haciendo el gobierno? Moviendo la inversión pública en infraestructuras, en obras públicas. Es decir, si hay inversión y si hay demanda, pues definitivamente va a haber empleo y todo en la economía se va a mover. ¿Sí? Todo en la economía se va a mover. Continuemos, chicos. La escuela monetarista nos lleva a los años 60 y 70. No se había estudiado un fenómeno económico y no se conocía un fenómeno económico llamado inflación. Se analiza, se determina la teoría y se llega a la conclusión que el mal manejo del dinero de los gobiernos genera inflación. Y nuestro amigo Milton Fresma determina lo siguiente. La principal actividad de los gobiernos debe ser manejar el dinero desde los bancos centrales de reserva. Deben ser manejar el dinero a través de políticas fiscales y políticas monetarias adecuadas. ¿Sí? Políticas adecuadas. ¿Sí? Entonces tenemos eso de ahí. Un mal manejo de dinero que genera inestabilidad de precios. ¿Sí? Expectativas desfavorables y una intervención del gobierno. Yo intervengo en la economía para bajar la inflación. Yo intervengo en la economía, digamos, si estoy en control de precios. Para determinar el precio y fijar el precio. ¿Sí? Eso tenemos con la escuela monetaria. Vamos, chicos. División de la economía. La economía en dos bloques. Economía positiva y economía normativa. La economía positiva, definición. Positiva me muestra la realidad tal y como es. ¿Cuál es la realidad? El número de muertos por COVID. ¿Cuál es la realidad? La inversión o las inversiones que ha hecho en el tiempo. El Estado. ¿Cuál es la realidad? Las cifras del presupuesto público. Eso es la realidad. Lo que es concreto. ¿Sí? Yo quiero que se combata la inflación. Yo quiero que se combata la corrupción. Eso es economía normativa. Es decir, deseos, opiniones de algo que quiero que pase al futuro. Dentro de la economía normativa tenemos la política económica. Tenemos la política económica. ¿Qué es la política económica? Son acciones que como gobierno se toman y van a crear determinadas realidades. Por ejemplo, la política económica puede ser fiscal y puede ser monetaria. ¿Quién controla la política fiscal? Sunat. Cuando hablo de política fiscal estoy hablando de captación de dinero y manejo de dinero. Cuando hablo de la política monetaria, ¿quién ve ese tema? El Banco Central de Reserva. ¿Y qué es lo que hace el Banco Central de Reserva? Trata que el valor del sol se mantenga en el tiempo. Ya lo vamos a ver con más detalle en el tiempo. La economía positiva me dice lo que está pasando, lo que es real. Ahora, todo parte de un análisis de la realidad. ¿Ok? ¿Yo cómo sé que el precio ha subido? Porque día a día he recolectado información y he concluido que el precio ha subido. ¿Cómo se llama eso? Economía descriptiva. La economía descriptiva me permite captar datos de la realidad para llegar a una conclusión. ¿Y la teoría económica qué cosa es? Los conceptos que yo tengo de la economía. Conceptos de inflación, conceptos de recesión, conceptos de depresión. Cuando yo estudio a esa persona que está comprando pan, estoy dentro de la microeconomía. Cuando yo estudio el consumo del pan a nivel de Perú, estoy estudiando bajo el concepto de macroeconomía. ¿Sí? Bajo el concepto de macroeconomía. Sigamos, chicos. Los problemas económicos. Ya lo vimos, de alguna manera, en la primera separata. Tenemos una disyuntiva. Por un lado tenemos recursos escasos y por el otro lado tenemos necesidades ilimitadas. Y hay un problema que surge. ¿Cómo hago para que todo eso, eso que es escaso, alcance para la mayor cantidad de población? Alcance para satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Y acá se plantean tres preguntas elementales. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Que básicamente parte y es el inicio de todo el pensamiento económico. ¿Qué producir? Vacunas. Porque la gente se está muriendo. ¿Cómo producir? Cada laboratorio ha fabricado y diseñado sus propios procedimientos de producción. Bajo molécula, con el virus, sin el virus, de manera artificial. ¿Y para quién producir? Para adultos mayores, para personas mayores de 16 años para adelante. ¿Sí? Eso es básicamente las preguntas del tema de los problemas económicos. Cuando hablamos de sistemas económicos, estamos hablando de la forma como se maneja la economía en cada país. ¿Sí? Estamos hablando de eso. ¿Cómo se maneja la economía en cada país? Resumiendo esto. Este cuadrito les va a dar un poco. Chicos, ¿sí? Estoy yendo un poquito más allá de la información que tienen ustedes, pero les va a ayudar mucho. A ver, ¿cuál es la realidad del mundo? Existen economías de mercado. No hablo de economías de mercado, estoy hablando de... Yo dejo a todo el mundo que haga lo que quiera. Eso todavía no existe, ¿sí? Eso todavía no existe. Uy, ¿qué pasó? Chau. Chau.